Música Si fuera igual que antes Que pudiera ir a ver Ya no preguntes cosas Que no se que responderte Se quedé enamorado Sin pensarlo Como compañía Se cambió de una vida El humo se hace doble El amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poder escapar A un distinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome Que no No me lo denuncie Ni en tus ojos Ni en tus brazos Ni en tu boca Si Que suerte Tu bello En la piel No Sabe de ti Amor Amor Tu no puedes seguir jugando a dos amores Tu no puedes seguir Venució a contigo, venució a perderte Venució a dejar este amor a la suerte Venució a vivir esta vida vacía Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mi es eso, amén Solo soy mejor, disfrutarlo durante tanto Y de los maridos así, que no hay nada se venía Venució a ti, para mi es eso, amén Con quien no está, en nuestra intimidad Que nos hace gritar, nadie sabrá Venució a ti, para mi es eso, amén Con quien no está, en nuestra intimidad Que nos hace gritar, nadie sabrá Venució a ti, para mi es eso, amén